Familia querida, ¿cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a la primera transmisión de la celda de Bob de este 2023. Quiero empezar saludándoles, agradeciéndoles la compañía, el empuje, la convicción que le dieron a este proyecto durante el pasado 2022. Y como verán, toca el turno de poner en práctica lo aprendido de subir el nivel. Les cuento que estoy en los estudios de Fulgor Lab, una casa que se especializa en la producción de podcasts, de contenidos audiovisuales. Teníamos esta conversación reposando ahí varios años con Chaleco, el director de este equipo. Y creo que llegamos al punto en que nuestros dos proyectos maduran para que se puedan encontrar en el momento adecuado. Generalmente cuando empiezas a irle bien a las cosas que estoy haciendo aquí en la celda, de repente aparecen opciones y gente que te dice Oye, pero ¿por qué no lo llevas quizá a un próximo nivel? ¿Por qué no lo llevas quizá a algún lugar? ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo tan underground? Bueno, yo creo que el camino mismo siempre te va a llevar a donde te encaminan tus propias convicciones. Y aquí, siento yo, encontré el lugar que entiende a la perfección el proyecto, entiende el espíritu de este proyecto. No lo va a manosear para convertirlo en otra cosa que no es, sino que lo va a potenciar. Para que juntos crezcamos y realmente podamos sacar de acá todo eso que está por salir, que se necesita en esta cultura también. Y van a estar viendo los resultados sin tanta amenaza en el ejercicio mismo. Así que les invito, por favor, a ser parte de esto que estamos empezando hoy día. Tenemos una gran jornada de grabación y lo primero que toca es este live. Así que muchas gracias por estar aquí y acompañar este pedacito de mañana a la gente que se ha sumado aquí al live. Temprano, mientras me tomaba mi primera taza de café, les pregunté qué querían saber. Y yo sé que uno de los cierres que tuvo el pasado 2022 y que no estuvo exento de polémica y comentarios fue la premiación en la categoría rap en los premios La Junta, que es este programa que desarrolla la productora High y que por segundo año consecutivo hace esta instancia de premiación a la música urbana. Y por primera vez el rap toma como un lugar, se puede decir, un poco más protagónico, que se deja encasillar dentro de tantos conceptos y empieza a tener sus propias categorías. Es un primer paso. A mí me tocó la posibilidad de ser jurado en esta edición. Y como muchas personas sé que habían bastantes dudas respecto al proceso, estoy aquí para aclarar lo que ustedes quieran saber al respecto. Una de las primeras preguntas que me hicieron esta mañana fue el CREA de la ZNC preguntando precisamente cómo fue el sistema de votación, cómo era el jurado y qué tipo de criterios eran los que se aplicaban para la votación. Lo que yo puedo decir es que, bueno, a mí me contactaron por tener este medio. Fui parte del jurado, pero éramos un jurado compuesto por unas 15 o 16 personas. También estaba representando el rap, así como desde adentro, el pionero Jimmy Fernández. Y el resto de los integrantes del jurado era la verdad diverso. Gente que se especializa o que tiene una carrera dentro del mundo de la nueva industria musical. Entre ellos estaba, por ejemplo, el director de Casa Parlante, la gente de Trap Today, que es un medio súper bueno, la gente del Género 7, que también es otro medio especializado y dedicado. También estaba Martina Orrego, de los 40, la Cebra Foto, que es una imprescindible directora de arte en la cultura urbana. Y el Nico Paso, que es un periodista TVN. Y así un largo, etcétera, de distintos personajes de distintas áreas. Chalo G, que no necesita mayor presentación. El productor Taiko. La gente de Trap House Latino, desde Puerto Rico, si no me equivoco. Caillou, en fin. La verdad es que estaba súper diverso el jurado. A mí me tocó ser un integrante más entre ese abanico de personajes y personas que de alguna u otra forma influyen o trabajan en el mundo de la música. Entonces, la productora, en un principio, luego de confirmar ya la participación de todo el jurado, nos envían un breve shortlist con las distintas categorías. Entre eso, mambo, reggaetón, trap, rap, los productores de distintas áreas o algunos hitos dentro del año que fueron importantes para ellos destacar. Y bueno, yo puedo opinar sobre el rap porque es lo que escucho todo el año, lo que estamos aquí difundiendo durante todo el año. Pero para muchas otras categorías también, la verdad, me sentía bastante fuera de lugar como para opinar. Yo reviso lo que me envían. También me entero un poco en qué consiste esta categoría de rap. Y claro, uno como oyente y como estar un poco más interno en la cultura, también tiene otros criterios también para evaluar o analizar qué es lo que parece destacable o no. Quizás más allá de algunas pocas caras visibles, que generalmente son las que más se le da reconocimiento fuera del género, fuera de la cultura misma me refiero. Y bueno, también hice mis aportes. Dije, bueno, está bien que estén estas personas. Yo creo que cualquier persona que esté ahí tiene mérito suficiente para ser reconocido. No estaría de acuerdo con un pensamiento de decir, este no corresponde aquí, este sí corresponde. Pero también di mi punto de vista como oyente de la cultura de decir, bueno, también existen estas personas que creo que se debiesen considerar, que quizás no han tenido números tan masivos o una inyección tan potente dentro de la industria, pero están dentro de la cultura haciendo un eslabón importante en la cadena, haciendo trabajo de repente muchas veces en regiones o carreras que son un poco todavía en una fase como más emergente, pero que no le quita mérito a la cantidad de presentaciones o espacios que abrieron o instancias de reunión de la cultura. Entonces, claro, ahí puede un poquito cada quien tener sus distintos criterios. Y así como también me llegaron shortlists de otras categorías, de otros géneros que generalmente no escucho, que no son de los que más domino, me preocupé de preguntarle también a la audiencia de La Celda de Bob, bueno, a quiénes me recomendarían ustedes entre el género mambo, entre el género reggaetón, o en el género trap también para poner oreja, no solamente quedarme con lo que la productora a mí me envíe, sino que también poder entender un poquito más la amplitud de los distintos géneros y de la misma forma darle el tratamiento, la dedicación que yo le pondría al juicio sobre el rap. Y también descubrí hartos talentos que, claro, quizás no son los nombres más visibles, pero está ahí, está fuerte y está la juventud, está tremenda, cómo están tomándose con seriedad, con compromiso, con el profesionalismo, que están despegando muchas, muchas carreras, y creo que este semillero estuvo también interesante como para decir, bueno, en esto estamos. Entonces ahí los criterios creo yo que son bastante distintos, porque yo puedo tener mi opinión cuando votamos en las distintas categorías, centrémonos en el rap, por ejemplo. Está la categoría productor de rap del año, está la categoría mejor canción de rap del año, y la categoría mejor o rapera o rapero del año. Entonces, dentro de los que pasaron el filtro final y que quedaron dentro de los nominados en las distintas categorías, cada quien tenía su votación, sus puntos de vista, y yo puedo entregar el mío, pero solamente un voto entre 15 o 16, que no recuerdo cuánto era la cantidad de personas que éramos. Y cada quien con sus puntos de vista y desde miradas muy distintas. Entonces eso yo creo que lo hacía bastante interesante, aunque quizás para muchas personas puede verse quizás injusto en términos como el rap, que juega en una cancha dispareja si se trata de nivelar todo en un mismo plano, con la música urbana. Pero yo creo que igual no habría que ser como tan crítico. Es bueno que ya el rap se reconozca en instancias así, así de importante, que tienen una gran vitrina, y que en el fondo expone ciertas caras que, para ser la primera vez, me parece que fue bastante sensato y coherente con lo que ocurre en el año. Hay ciertas categorías que a lo mejor hay nombres que yo hubiese preferido que estén otras personas, que los vi durante el año siendo mucho más trabajo, incansable trabajo y fundamental por lo demás, pero no sería quien para decir que esa persona no merece estar ahí. Yo creo que aquí todos quienes de alguna forma resistimos dentro de esta cultura tenemos mérito suficiente para poder llenar cualquier espacio. Y más que una premiación que reconoce lo mejor, yo lo veo como una instancia de reconocimiento. Hay varias carreras que están en puntos súper interesantes y todas son súper distintas, que eso también me parece fundamental. Quizás alguna canción pueda ser súper influyente dentro del año por ciertos criterios, pero otra también lo puede ser por otros completamente contrarios y también fundamentales. Entonces, discernir sobre esa amplitud de criterios, yo creo que también está la tarea bastante compleja. Con el Jimmy ahí estábamos bien raperos en nuestras respuestas, en nuestras votaciones, pero se notaba, también sentía yo, que eran como un poco impopulares quizás de lo que puede percibir la gente que a lo mejor no vive tan internamente el hip hop como lo estamos acostumbrados a las personas que estamos aquí dentro, pero tampoco creo que le quite validez a quienes se llevaron también los distintos galardones. Se reconoce también el triunfo de Macro D como productor del año, creo yo que es merecido por lo que ha hecho durante el año, ha trabajado bastante con Casa Parlante, está como profesor de la Escuela Surcats, estuvo haciendo lanzamiento de temas que fueron tendencia, por ejemplo con Chiste MC, estuvo trabajando el disco con Jonas Sánchez, que también estuvo súper bien alabado, y distintas ventajas que creo que ponen a Macro D, decir bueno toca el turno de reconocerte, también está utópico por ahí, que no se queda atrás, sin embargo creo que en materia de rap, así puramente rap, Macro D a mí me parece que igual este año le tocó un poco cosechar todo lo que venía trabajando desde mucho tiempo y coincidió. A nivel de canciones de rap, salió, reconocía la canción La Saga, de Jonas Sánchez con Chiste MC, también producida por Macro D, del disco de Dan Aulich, y me parece que de todas las canciones que tiene Jonas Sánchez con Chiste MC, es de las mejores que han creado juntos, a mí me parece que para la química que tienen ambos, la sintonía que tienen los dos, la versión más fiel de eso es esos comentarios del director que están al final del track Déjame estar así, del disco Verdad es la voz de la venida de Jonas Sánchez, creo que ese juego es lo que más resume la dinámica que tiene Jonas con Chiste, y ninguna canción que tengan, me parece que está a la altura de lo que ellos provocan cuando están juntos, la verdad que son súper explosivos, están todo el rato freestaleando, conversando así, es muy lindo lo que se genera cuando uno está cerca de ellos, y esta canción creo que pudo por fin trazar en habilidades lo que se genera, a pesar de que habían otras canciones que a mí personalmente también me movían y creo que eran fundamentales en romper ciertos estereotipos también del rap y de la construcción que se sigue haciendo año tras año, por ejemplo, rescato la canción Sentimiento Ambivalente de Fátima Rivera, que es una canción que en una entrevista hace poco me confesó que se demoró 18 años en escribirla, y es un proceso desde que está esperando su hijo hasta que lo tiene hoy día con 18 años, y eso también me parece que es interesante porque son cosas distintas de lo que se ha hablado y es una construcción de algo que es la esencia bacana que tiene el rap, es muy difícil traducirlo, como decía ese día en la premiación, me tocó también presentar los premios, es muy difícil resumirlo en una canción del año para un género que es de procesos, que muchas veces es de discos, y discos que no se hacen solamente en un año, discos que necesitan de cantar, varias experiencias, buscar la forma, entonces creo ahí que es muy complejo ponerle la etiqueta solamente a una persona por una canción del año, no digo que no se lo merezca a quienes se lo ganaron, porque cumple sin duda cualquier requisito para poner una canción que esté a la altura de lo que es la potencia del rap chileno a nivel latinoamericano, pero hay distintas canciones también que podrían estarlo, o sea, cómo pasar por alto lo que hizo Doctor Vene, por ejemplo, con Estación Junio, la sensibilidad que alcanza como en sí, como artista, de llegar con su música que ya estaba elevada a esos niveles de conectar con una audiencia a un punto en decir, bueno, esto no es música únicamente para entretener, esto es reflejo, esto es lo que te pasa a ti me pasa a mí, y en el fondo es la humanización también que tiene este género. Entonces te podría dar muchos ejemplos de muchas canciones que sí o sí merecen tener un reconocimiento importante, así como también lo hay productores. Por ejemplo, D.A. Audaz para mí era fundamental que estuviese reconocido como productor dentro de los nominados, al menos en la categoría productor del año, lo propuse, pero como digo, mi voto podía ser, o mis aportes, uno entre mucha más gente que también tenía su voz ahí, y creo que, bueno, en lo que es democrático también correspondería escuchar todas esas voces, así como también alguien puede decir, bueno, ¿y qué sabe el patiño que está votando por cuál es el reggaetón del año? Para mí una persona, un artista de reggaetón del año, es una persona que se dedica a ese reggaetón todo el año, no alguien que la pegue con uno o dos reggaetones y realmente rompa la industria con un par de reggaetones. Entonces, los criterios ahí, como te digo, son bastante dispersos y variados, y le da una riqueza interesante a lo que ese día de las votaciones estuvimos ahí conversando con todo el equipo, que me parece igual, en lo personal, un honor que me hayan considerado y poder haber estado ahí también. Y en la categoría de rap, mejor rapper del año, rapero del año, no sé cómo era, me tocó presentar también a Jonas Sánchez, que se llevó dos fichas en la premiación, y bueno, también eso fue por la votación del mismo público. Esto no estaba condicionado a votación popular, ni nos exigían ciertos criterios para poder votar. En eso quiero ser súper claro que la productora fue como súper abierta y dispuesta a que nosotros, como participantes de su equipo de votaciones, podamos tener nuestra voz, nuestros criterios, nuestras sugerencias, y en base a eso, ellos tratar de simplemente ordenarlo ante el abanico colorido que éramos todas las personas que estábamos ahí. Pero en ningún caso como que se impuso que debiese ser de alguna forma. Destaco principalmente eso, que estuvieron bien abiertos y dispuestos a conversar, a dialogar en el mismo instante en que estábamos de repente viendo las distintas premiaciones y me parece que ahí aprendí mucho de construcción, de conversación constructiva, en base a lo que todas las personas queríamos ahí de alguna forma lograr y dejar representados de los distintos nichos que estábamos ahí colaborando. Como te digo, había una mezcla ahí entre difusores de distintos géneros, gente influyente de distintas maneras, o gente que ha ideado, encabezado proyectos que también han sido súper influyentes en la historia de la música, no solamente recientes, sino que de los últimos 25 años al menos. Entonces había cancha ahí interesante como para poder hablar y, bueno, debatir con respeto y eso. Solamente que, bueno, quedaron esas tres categorías. Yo felicito a Jonas, felicito a Macro D, creo que son merecidos sus reconocimientos y no por estar sobre otra gente, sino porque es un justo reconocimiento al mérito, a los años de trabajo, a un disco como Dan Aulich, que, por ejemplo, que aún así firmado por un sello multinacional, algo que no pasaba en Chile en más de dos décadas, y vuelva a poner el rap ahí con inyectar promoción, recursos en un disco de rap puro, un disco netamente de rap que no necesita coquetear con otros géneros como para ser masivo, sino que se toma la oportunidad y hacen un disco de rap. Yo creo que eso es un triunfo colectivo que hay que valorar también los artistas que se la juegan por eso. Muchas veces se critica cuando no se hace eso, pero cuando sí se hace nos ahorramos un poquito el reconocimiento y yo creo que es válido que los muchachos hayan sido reconocidos y como todas las personas que estuvieron ahí nominadas también tengan un lugar y mucha gente más. Ahora, mi pensamiento es no esperemos que ojalá llegue una productora que a lo mejor no está tan metida en la cultura como para poder hacer necesariamente una premiación. También se valora, por supuesto, que hayan tomado la iniciativa y que le hayan dado al rap una instancia que ni siquiera entre los mismos raperos le hemos dado, ¿cachai? Entonces, criticarlo creo que está un poco de más. Sin embargo, sería bueno desde ya hacer nuestra propia autocrítica, ver qué es lo que nos falta como cultura a nosotros también para poder ojalá en algún punto tener nuestras propias nominaciones o nuestras propias ceremonias de reconocimiento para avaliar todo lo que se está haciendo tanto en Santiago, en regiones, en el Lander, en lo más comercial, en las distintas formas en que hoy vive la cultura hip-hop a través también de esta rama de expresión musical que es el rap. Porque son muchas las maneras. Hay gente que está en el territorio mismo, que está activa en las tocatas, en la organización, en la pobla y hay gente que también se toma el trabajo de desarrollar carreras muy profesionales y es justo y válido que también quieran un reconocimiento por eso, porque trabajan de una manera en que quizás están ligados a otras formas y están aumentando el nivel para que la cultura también crezca, para que el género se desarrolle de cierta manera, que no sea siempre estancado en el mismo nivel. Así que para mí, como dijo Jonas, el hip-hop gana en esto, que haya instancias así, que lo valíe, lo reconozca, está buenísimo. Solamente falta seguir construyendo entre nosotros mismos que estamos aquí, no esperar que llegue otra gente simplemente para criticar por qué está esa persona a quien dice que son esos premios, que quizás de nosotros salga una instancia de respeto, de reconocimiento mutuo. Y eso creo yo que es un trabajo que estamos un poco lejos de poder concretar, pero con optimismo yo creo que igual se logra. Falta un poco darse cuenta, yo creo que estas instancias cuando se reconoce a uno y otro se sienten un poco desplazados, creo que evidencia que como cultura todavía nos falta mucho de aprender, de saber, alegrarnos también por los reconocimientos que puedan tener los pares. Yo por mi parte me siento muy afortunado de haber sido convocado como parte del jurado, creo que es una consecuencia también de que estoy todo el año viendo lo que pasa en la cultura hip-hop en Chile, principalmente en el área del rap, entonces puedo un poco hablar con propiedad de lo que se trata el rap en Chile. No me invitaron ahí por ser un rostro o un mono que vaya a rellenar un espacio. Y una noche antes de los premios cuando me habla Bastián de la productora me dice, oye, te voy a hablar el Nacho, mi hermano, que queremos invitarte algo y ahí me piden que sea el presentador de las categorías, algo que no me esperaba y que en cierta forma también fue para mí muy gratificante porque es gente a la que tuve que mencionar que está nominada y la que tuve que entregarle su respectivo reconocimiento a la que le he visto prácticamente el desarrollo de su carrera desde, no sé si desde cero, pero desde que estaban en pañales. Entonces cuando todas estas cosas de las que hoy día pasan eran sueños o posibilidades, hoy día ya es una realidad. Y es bueno verse y encontrarse entre pasillos con la gente con la que te has visto siempre en la misma. Pelucear con los lyricistas. Yo tenía la posibilidad de tener un invitado y mi invitado fue el Interna Vader de Ley 20.000. Él es mi primo, él es la persona que me enseñó todo lo que necesité para seguir mi camino en la cultura hip hop e incluso también me dio las herramientas a través de su grupo de amigos para yo desarrollarme las comunicaciones. Diseñó el logo a la celda de Bob. Para mí él era una persona muy importante dentro de mi historia. Era un momento importante para mí. Es compañero de Macro D en el grupo Ley 20.000. Yo sabía que Macro D iba a tener ahí el reconocimiento a la ficha productor del año. Entonces para mí era importante invitarlo y que él vea también el reconocimiento de su compañero de grupo. Y creo que fue la mejor elección porque nos invitaron. Fuimos a pelucear, a pasarlo bien. Barra abierta, cositas ricas para comer. Encontrarse con gente que también nos hemos visto en distintas formas. Me encontré por ahí con el búfalo que tocó con la brigida orquesta. El chiste, el style, gente que estuvo y que ha estado tras bambalinas en muchas instancias desde que no había grandes escenarios, no había grandes iluminaciones, no había grandes propuestas de conciertos, pero de alguna forma esto se ha construido. Y gracias a quienes también han levantado una escena, justo que podamos también reconocernos y celebrar esas pequeñas instancias. También pude conocer un poco más cómo se mueve este género urbano, el que uno igual como que mira un poco de lejos, desde la distancia, un poco desde donde uno se encuentra. Y si bien es llamativo para uno que también es como, bueno, cómo me he visto para este tipo de cosas, donde es importante para cierta forma, para cierta gente, el cómo te viste, el cómo te ves, y que habla tanto como del exitismo ahora, las personas del rap no somos así, somos mucho más sencillas. Entonces igual eso era interesante ver cómo nos sentíamos de repente en un mundo un poco extraño. Pero puedo decir que la gente que conocí, muy buena onda, todas las personas. O sea, yo estaba ahí con mi grupo de amigos conversando, compartiendo, y de repente era la gente misma la que se acercaba a saludar, a compartir. Onda, no sé, Pablo Chile, gente que tú ves que estaba como en un buen nivel, que podría estar con guardaespaldas, así, piola, y déjenme tranquilos. Pero no, gente que es súper sencilla, súper humana, súper amena, que también nace desde donde todos salimos, y bueno, que ahora quizás todo se adorna un poco más con todo este exitismo que tiene la industria musical, que también es favorable para toda esta gente. El rap quizás no está en ese lugar, pero tiene derecho a estar también, tiene derecho a pertenecer. Y estuvimos ahí algunas personas, también había medios cubriendo. Estuvo interesante, creo yo, y fue muy lindo encontrarse con muchas personas que estaban ahí. Ver también que se le da reconocimiento a personas como La Rusca, que en menos de medio año se posicionó, como para mí, una de las rookies del año. Y bueno, estaba también, por ejemplo, otra gente que quizás hace otros números más grandes en géneros que son un poco más masivos, más abiertos. Pero eso no le quita el mérito de que hayan sido unas personas ganadoras u otras perdedoras. Yo creo que ahí el reconocimiento de estar, de ocupar un espacio es bueno. Y creo yo que el gran aprendizaje es, ojalá desde nosotros mismos salga algo bacano, coherente, comunitario, colectivo. Más allá de que, no sé, por ahí en los comentarios cuando estuve hablando previo al live, el manso fotografía decía, la celda de Bob debería tener sus premios. Yo, la verdad, no quisiera arriesgarme con algo así. No porque no me crean condiciones, sino que creo que una instancia así debiesen ser colectivas. Tenemos que sacar el hip hop un poquito de la primera persona, de querer siempre registrar yo nomás, ¿cachai? Creo que por ahí va el gran cambio que tenemos que generar. Generalmente tendemos a que el ego hable un poco más por nosotros y nosotros querer tener ahí como la última palabra en todo, ¿cachai? Pero yo creo que se puede lograr con la riqueza que hay. Próximamente ahora vamos a grabar el primer podcast del playlist de este año. Es 4 de enero el día de hoy y ya tengo más de 10 estrenos que han salido solamente este año para hablar. En menos de una semana hay más de 10 estrenos y tuve que dejar algunos fuera para no hacer tan largo el programa. Entonces es imparable el rap chileno. Estar a la altura de cómo avanza, de cómo prolifera en cada rincón es realmente algo difícil. Aquí con Fulgor nos vamos a poner la camiseta por tratar de hacer lo mejor posible, de poder reseñar y documentar a lo largo del año lo que ocurre con una calidad y un profesionalismo que valga la pena decir bueno, que si estamos acá es por algo, ¿cachai? Que nadie nos está haciendo un favor por invitar al rap a unos premios. El rap tiene para llenar ahí, para llevarse todos los premios que quisiera y con categorías mucho más amplias que solamente tres. Pero no lo digo a modo de crítica de los premios en la Junta. Yo agradezco esa instancia. Es bueno. Creo que siempre estas cosas así como que nos terremotean, un poco nos remecen. Y me quedé ahí con un par de sobres de lo que son los premios de distintas categorías que se abran a mis archivos de la memoria personal y para mi museo de experiencias a través de la celda de Evov. Otras preguntas que nos hacía la gente respecto a los premios y para ir cerrando este live, esta conversación matutina. ¿Qué tal es la participación del rap en la organización de la Junta? Algo que yo tenía como la sospecha de que podían ser un poco rappers y efectivamente, al menos el Bastián, al que yo conocí, es súper rapero. Hace rap, de hecho. Entonces, me queda claro que un programa como ese meta de vez en cuando, cada vez que puede, artistas de rap y genera unas entrevistas que a lo mejor ni siquiera entre los propios medios de rap estábamos generando. Una conversación bastante constructiva, bastante potente, bastante humana, sacándola igual un poco de los lugares comunes y se nota que ahí hay un trabajo grande del equipo de producción de poder pensar en llevar gente que marque, que deje. Yo me he dado cuenta igual el arrastre que puede tener una vitrina como esa, que no es tan cerrada en el nicho. Lo he dicho en otros lives, o sea, mi misma profesora de cuarto medio que es una amiga, aprovecho para darle un saludo, Cindy Romo, me habla de pronto ahora con tanta propiedad sobre artistas de rap, sobre el chiste, sobre el chinaski, sobre gente que ha salido en programas como eso y sin necesariamente ser una estudiosa toda la vida del rap, pero que lo pone ahí en una vitrina que digo, bueno, o sea, la gente dirá, bueno, esto está súper interesante, pues esto está quizás distinto a que hay una entrevista con un poco más carne que solamente hablar del ascenso al éxito de un artista en seis meses, sino que hay proceso, hay sustancia y eso creo yo que también hay que destacarlo. De repente es como que el público mismo es súper opacador de estas instancias, pero ese mismo público es el que tampoco le da apoyo a los programas de rap que con mucho esfuerzo mucha gente hacemos y tratamos de resistir peso a los años, entonces yo creo que estas instancias sirven un poquito para seguir sacándonos las vendas de quiénes realmente somos y quiénes están realmente colaborando y entendiendo que cada paso es importante para crecer en vez de ver todo lo negativo sin siquiera construir algo. Así que sí, es bien rapero lo que es la junta, lo que pasa es que yo creo que no puede ser un programa netamente de rap porque no sería exitoso como es y si no fuese exitoso como es no se podría dar ninguna de las instancias que generan como el festival que hacen, como la premiación, como la vitrina y todo eso que ya conocerá la gente que conoce más el programa. ¿Por qué tanto enfoque en los premios por el rap de Santiago y las regiones? Alguien comentaba por ahí. Yo ahí insisto un poco, vuelvo al punto anterior, creo que es importante de parte nuestra saber cuáles son las instancias, quiénes están haciendo el rap en regiones, tener un compromiso real, activo con la cultura, no solamente por apariencia sino que estar pendientes o sea, la gente que reclama de regiones escuchan rap de regiones también o solamente de su región y eso igual es importante que hagamos cada quien su propio mea culpa ser autocríticos en decir bueno, ¿y qué rap de regiones yo también estoy escuchando? Hace poco se hizo un evento de raperos de todas las regiones de Chile, autofinanciado, autoconvocado, con mucho esfuerzo vino gente del norte y del sur, arrendaron buses y creo que no llegó mucho público, no era caro, pero tenemos el discurso pero en la acción como que tampoco hacemos mucho, entonces yo creo que por ahí también toca hacerse cargo de qué responsabilidad tengo yo en hacer que cómo se reconoce el rap de regiones, yo entiendo lo que va la gente, siempre hay una diferencia entre lo que es Santiago, la centralización a cómo se ve en regiones, pero invitar ahora a que la instancia sea apoyar lo que está pasando en regiones, ahora el sur es hardcore se realizó hace un par de semanas y vuelve con el tour es hardcore, van a estar paseando en giras regionales y eso ya es una buena instancia para volver a reunirse en distintas regiones y poner los nombres de la gente que está trabajando también ahí en una vitrina y seguir compartiendo el material. Lo que sí, yo al menos dentro de los nominados canciones del año me pareció que podía destacar una que otra de regiones apelando a distintos criterios la infinidad es tremenda todas como les digo tienen un mérito para entrar yo postulé por ejemplo la canción Tain Ropu de Likán con Sittronic producida por Freely porque bueno me parece que era un buen registro en algún momento esa canción tuvo una buena cantidad de reproducciones que salió como hace un año el videoclip y nada pone ahí un mensaje también de urgencia pero hay de todo hay gente que te va a rapear sobre skills van a tener barras así como más estrictas hay gente que te puede tener un mensaje un poco más profundo de distintas formas la profundidad puede ser algo más social puede ser algo más existencial puede ser algo más humano el rap es tan rico y diverso en todas sus formas que de alguna forma ojalá que todos hayan tenido ahí un poco de representación y si no que sea un estímulo para ver que también hay reconocimiento de la escena ojalá el reconocimiento venga de nosotros mismos y no insisto no de lo externo para finalizar bueno la gente me pregunta te invitaron a ser entrevistado en la junta estaría bueno mucho dato y no creo que sea interesante yo como un personaje para un capítulo de la junta pero otra persona me preguntaba si me invitaron a seguir colaborando tampoco pero de alguna forma me gustaría si hacen entrevistas a gente del rap y que si puedo aportar en algo en alguna reunión de pauta feliz de que sea ese o el proyecto que sea donde se pueda aportar si está acorde a lo que yo hago a lo que yo sé a lo que yo soy por supuesto que uno siempre va a estar dispuesto a colaborar en que otros proyectos también pueden un poco tener lo que todos podamos aportar en el fondo eso es básicamente eso les quiero agradecer por el apaño esta mañana a las 45 personas que se tuvieron ahí en el live ahí constante en este live no avisado que rico que hayan estado por ahí estoy hablando desde los estudios de Fulgor Lab vamos a hacer mucho material aquí este año y lo que necesitamos principalmente es el apaño de cada uno y cada una de ustedes para hacer que esto valga la pena queremos que tenga reconocimiento del rap bueno aquí vamos a tener un programa todas las semanas con estrenos bien hablados sobre lo que está pasando en los distintos lugares del rap nacional no solamente las cinco caras del playlist de Spotify oficial sino que lo que pasa realmente también más allá de lo de lo esencial lo esencial e invisible a los ojos también vamos a tener conversaciones entrevistas al estilo que ustedes también conocen y por supuesto estos descargos estos lives idealmente en las mañanitas para conversarnos una taza de café algo que ustedes quieran interactuar y contarles también en qué estamos así que yo les agradezco a la gente que está ahí mandando el poder a la gente que está mandando la felicitación a la gente que está mandando la buena onda hoy día estamos partiendo esto tenemos un día lleno de grabaciones y la única forma de que tenga sentido lo que estamos haciendo aquí es que ustedes lo consuman lo compartan nos apoyen y hagan que el rap chileno sea lo que realmente es una potencia si no lo creemos nosotros nunca lo va a ser y tenemos material realmente para hacer programas todos los días si quisiéramos así que para que eso valga la pena les toca también a ustedes estar ahí muchas gracias y nos estamos viendo en todas las redes de la celda de Bob sigan también en todas las cuentas a Fulgor Lab porque lo que están haciendo aquí viene con la calidad del profesionalismo que ustedes van a ver también a lo largo del año nos vemos ¡Suscríbete! ¡Gracias!